¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo muchísimas ideas para combinar un pantalón de color blanco. Seguramente que todas tenéis en vuestro armario alguno, de diferentes modelos o estilos, cada una pues el que mejor os siente o más os guste, pues aquí tenéis muchas ideas. Si el pantalón blanco que aparece en el look o outkiss no es exactamente como el que tenéis vosotras, no pasa nada, podéis utilizarlo perfectamente. Todas estas imágenes es para inspiraros y dar ideas de cómo combinar un pantalón de color blanco, la cantidad de posibilidades que tenemos con él. Un pantalón de color blanco considero que es un básico, un esencial en nuestro armario, como puede ser uno de color negro o unos jeans. Aquí puedes ver la cantidad de modelitos que podemos hacer con un pantalón de este tono y lo elegantes y glamurosos que son. Y también os diré que es para todas las edades, desde una chica de 15, de 20, de 30 o una mujer de 50, de 60 o de 70. Un pantalón de color blanco no tiene edad, así como todos estos looks y outkiss que os propongo. Aunque la modelo que lo lleve sea un poco más joven, podéis adaptarlo a la edad que tengáis. No hay ningún tipo de problema. Lo podemos llevar con jerseys, con blusas, como esta que acabamos de ver de rayas de colapato, que también van a estar bastante en tendencia este 2022, con un jersey estilo marinero y con una blusa de cualquier color. Todos los colores quedan bien con el tono blanco, por supuesto. Tanto si hacemos un look de contrastes, por ejemplo, un pantalón blanco con una blusa o jersey rojo o verde, o hacemos un look más armonioso, como blanco con blanco, con gris o con beige. Y también con blusas estampadas, por supuesto, queda genial. Un pantalón blanco tiene muchísimas posibilidades y lo podemos llevar muchísimo. Con estampado animal print, como puedes ver, queda elegantísimo. Cierto que el pantalón blanco se ensucia mucho, pero para eso están las lavadoras, chicas. Lo ideal sería tener más de uno en el armario de diferentes estilos, por ejemplo, uno tipo palazo, uno jeans, tobilleros, que se van a ver muchísimo este 2022. Si salís de rebajas y veis alguno bonito que os gusta y está bien de precio, puedes aprovechar y adquirirlo. Tener más de un pantalón blanco en el armario no está mal. Siempre lo vamos a lucir y aprovechar muchísimo y vamos a poder crear muchísimos looks y outfits con él. Lux y outfits que aunque sean casuales, el pantalón blanco le va a dar muchísima elegancia. Bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.